Considerando que hoy no tengo ganas de ir a la escuela Considerando que hoy no tengo ganas de ir a trabajar Considerando que hay un lindo día de sol que me grita Empieza tus actividades Considerando que yo quisiera un oscuro día de invierno que me grita No salgas, no te duermes todo el día Considerando que hoy no tengo ganas de ir a la escuela De esta manera es que reclamo una tragedia, una catástrofe Una guerra de justificia y estas ganas, estas ganas de no hacer nada Para reventar y volar en pedazos incoherentes y continuos Y así me grito Quisiera dormir toda una vida para despertar quizás en otro día Relajado, contento, motivado y empezando de nuevo Donde la ciencia y la justicia liberen del dolor al hombre Donde la fría economía sea más cálida y humana Sin escutidos, ni encuidores Donde un trabajo cotidiano será un acto creativo Donde el que piensa diferente no sea motivo de sospecha Sin perseguidos, sin perseguidores Considerando que hoy no tengo ganas de vivir de la manera Y que reclamo una tragedia, una catástrofe No me da bien llantear A un año fit Y fluye en las ganas, en las ganas de no hacer nada, para reventar y volar en pedazos incoherentes y frutinos y así me digo, quisiera dormir toda la vida para despertar quizás en otro día, relajado, contento, motivado y empezando de nuevo. Uau, 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 donde la ciencia y la justicia liberen del dolor al hombre, donde la fría economía sea más cálida y humana, sin un cuchillo, ni seguidores, donde el trabajo cotidiano sea un acto creativo, donde el que creza diferente no sea motivo de sospecha, sin perseguido, ni para seguidores, considerando, considerando, considerando. ¡Gracias!